Bueno, es un placer presentar a la última charla de la mañana del último día va a estar a cargo de Emilio Lauret Emilio es profesor de la Universidad Nacional del Sur es investigador del CONICET hizo la licenciatura y el doctorado en FAMAF en Córdoba y después anduvo de postdoc por varios lugares y está haciendo cosas muy interesantes y por suerte el encuentro se llama Encuentro Rioplatense de Álgebra de Geometría y por gracias a Emilio tenemos la charla de geometría así que vamos a prestar toda atención como para decir, vinimos de drag la cantidad, no después geometría va a ser buena geometría bueno, muchas gracias Emilio bueno, che, ¿me escuchan bien o me pongo auriculares? bueno, cualquier cosa me dicen porque los tengo a mano adelante, te escucha toda la plata bárbaro, yo los veo bien porque tengo dos monitores y los veo bien grandes por supuesto Gastón ocupa la mitad de la pantalla pero lo veo a Hipólito saludando, a Marco bueno, muchas gracias por la presentación y la invitación es un gran gusto estar acá justo había pensado empezar pidiendo disculpas por el tópico que estoy actualmente haciendo más geometría entonces lo que decidí es no hablar de las cosas recientes que he hecho sino que escarbe un poco en cosas de unos años y bueno, la algebricé lo más posible en la charla y por supuesto cuando yo digo álgebra es teoría del I así que bueno si esta es la contribución de geometría es bastante poca así que bueno, vamos a ver qué se puede hacer pero bueno, en definitiva puse varios trabajos voy a hablar de resultados de varios trabajos y van a ver unos en coautoría con Roberto Miatelo y Juan Pablo Rossetti y otros con Fiorella Rossi Bertol pero sobre todo voy a hablar cosas muy básicas al principio disculpen si lo encuentro muy básico al principio pero me pareció lo más adecuado empezamos de vuelta, muy básico muy básico para la gente que haya hecho teoría del I se puede vivir sin hacer curso de teoría del I así que quizás le venga bien a alguien si no empecemos por una álgebra del I real real la vamos a complexificar y vamos a estar un rato con la complexificación pero nos acordemos que es real porque después vamos a tomar un grupo del I y su álgebra del I entonces tenemos una álgebra del I compleja semisimple 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 en este sentido semisimple significa suma de simples y las simples están muy bien se conocen muy bien están clasificadas son estas clásicas estas cuatro familias acá ven una pero se dividen en dos familias las de N par y la de N impar y después algunas excepcionales y tomemos una subálgebra de cartán donde quieran ya sea en la forma real en esta álgebra del I real o acá están en correspondencia en el problema y una subálgebra de cartán es una subálgebra abeliana maximal ¿está bien? si hubiese no hay ninguna abeliana que la contiene propiamente subálgebra abeliana que la contiene propiamente y una vez fijado este objeto nos permite asociarle un objeto el sistema de raíces esto sí está sigo muy básico un sistema de raíces que lo recordemos rápidamente que son cada raíz es un elemento en el espacio uruguay de la subálgebra de cartán de TC complexificado ok y a raíz si esto es no nulo si este espacio no nulo y veamos qué es este espacio cómo lo definimos a este G alfa son todos los X en el álgebra del I complexificada tal que la acción de la subálgebra de cartán este H siempre está en TC subálgebra de cartán entonces lo hacemos y aplicamos la representación adjunta esta es la adjunta adjunta minúscula ¿está bien? y actúa de una forma en estos elementos muy particulares o sea diagonal ¿está bien? son como autovectores de esta acción ¿está bien? si uno piensa los 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 operadores ADH que va de GC a GC ¿está bien? y lo hace correr al H en cualquier elemento en este subálgebra entonces estos son autofunciones ¿cómo se dicen? autovectores simultáneos ¿está bien? son autovectores simultáneos para todos estos operadores corriendo y se sabe que como esta es abeliana como esta es abeliana y estos morfismos de algebra de ley etcétera se sabe que se diagonaliza simultáneamente o sea pedir que esto sea no nulo no es muy optimista al principio parece muy optimista pero no lo es porque se diagonalizan simultáneamente entonces tenemos una una descomposición que acá está abajo pero definimos una raíz cuando esto es no nulo ¿ok? y de las cosas básicas que se saben están estas y esta que es la descomposición de todo el álgebra ¿está bien? como dijimos se descompone esta familia de operadores como conjuntan entre sí se descompone esto como suma de autovectores como autoespacio mejor dicho suma de autoespacios y acá están los autoespacios ¿está bien? este es un autoespacio no lo dije pero si se fijan es justamente el G0 donde el 0 lo piensan acá el 0 en el espacio dual este justamente va todos los que conmutan con todos los elementos en la subalgebra cartán es el centralizador de la subalgebra cartán que es ella misma porque eso sería veleano se prueba entonces en definitiva tenemos esta descomposición y una observación importante al menos para mí porque siempre estoy pensando aunque estamos con las álgebras complejas a mí me interesan por la geometría las álgebras del ir reales esta descomposición no existe al nivel de las álgebras del ir reales existe algo parecido pero no tan lindo acá no hay problema cuando esta parte la interceptas con G que es la forma real no hay problema se intercepta todo bien pero acá la intersección es 0 entonces tenés algo pero no tan lindo como esto este es un nuevo simplemente otro ejemplo de que las cosas en C la mayoría de las veces o muchas veces se facilita ok ahora sigamos esto quizás no se ve en un primer curso de álgebra del I quizás sí otros no tomemos en lugar de la representación adjunta una representación arbitraria compleja pero dimensión finita siempre dimensión finita si no lo digo es dimensión finita que es un morfismo de álgebra del I nada más y vamos a definir mu un peso siempre con respecto a este subálgebra que fijamos un peso si esto es no nudo fíjense lo similar que es déjenme volver un segundo lo similar que es con esto acá hay una acción en particular bueno esta es una acción arbitraria es una representación una acción arbitraria y acá son los elementos en B en vez de G porque allá la representación era justo la adjunta donde B es G pero bueno por la misma razón que antes todos estos operadores conmutan se analizan simultáneamente entonces no es muy optimista pedirle que esto sea no nulo y tenemos esta descomposición ok tenemos esta descomposición toda representación se descompone de una manera muy linda en suma de espacios pesos ¿está bien? y este el conjunto de los mues de los pesos que satisfacen esto los denotamos así y es una cantidad finita porque esto tiene dimensión finita ok y acá viene el actor principal de 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 esta charla que es la la multiplicidad o sea se descompone de esta manera ahora tomen un mu un peso y este espacio tiene cierta dimensión antes antes ese espacio tenía dimensión uno porque era la representación adjunta pero ahora no en general puede tener dimensión mayor a uno y lo va a tener salvo para esa representación muy particular que es la adjunta va a tener multiplicidad mayor que uno en general para casi toda y esto es lo que nos va a interesar esto lo vamos a definir denotar m sub pi de mu y esta es la multiplicidad de mu en pi ok este numerito es un numerito difícil de calcular hay fórmulas pero cuando digo fórmulas por ejemplo la fórmula de multiplicidad Miriam cambiame el color ese porque yo lo veo en la pantalla bien pero se ve medio raro en el proyector ese el resaltado bueno prometo no usarlo más pero se me complica no no por ahí el color porque puede ser por ahí la tonalidad del proyector en vez de amarillo pone el otro ok ok no no uso otra cosa uso otra cosa para y también hay una pregunta en el chat ah no lo tengo bueno yo te digo eh ¿quién es pi? ah qué macana que me mandé gracias no sé quién lo lo preguntó pero nadie es pi todos los pi deberían ser fi se me ocurrió cambiarle la anotación pero déjame corregirlo todos son fies gracias todos son fies la representación es fi 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 después voy a usar pi es una un problema que estoy usando tanta anotación pero después voy a usar fi gracias en todos lados tenía que aparecer fi la representación es fi ok bueno a ver ah ahí gracias bueno entonces como dijimos los pesos de la representación adjunta son justamente las raíces más el cero porque el cero le exigimos que sean no nulas a las raíces y entonces se prueba que si uno toma todos los pesos de todas las representaciones esto es un retículo o sea un z módulo libre ok si suman dos no va a haber problema siempre va a seguir siendo un peso de alguna otra representación quizás y y bueno nada entonces déjenme seguir esto es algo que se ve en un primer curso un sistema simple de raíces este sistema de raíces vive recuerden que vive vive acá y le pongamos que tiene dimensión n a este espacio entonces el dual también tiene entonces vive en un espacio de dimensión n pero en general hay más de n elementos son linealmente dependientes entonces un sistema de raíces simples es una cebase muy particular no alcanza con cebase es muy particular una de las formas de definirlo es la siguiente es una cebase de esto que cumple lo siguiente cualquier otra raíz cuando uno lo escribe con respecto a esta base todos estos coeficientes no solo son enteros sino que son o todos no negativos o todos no positivos cualquier otra raíz tiene que ser así entonces cuando tenemos un sistema de raíces simples llamamos delta más las raíces positivas que son sumas de no negativo bueno casi positivo pero no negativo y así con las raíces negativas y quizás hay varias nociones equivalentes quizás es muy probable que hayan visto si han visto han visto otra pero es equivalente tomar un sistema de raíces simples a tomar un orden en esta forma real no me quiero entrar en detalles o elegir una cámara de baile todavía no hay formas distintas pero son todas equivalentes y una vez fijado un sistema de raíces se puede elegir unos elementos omegas que cumplan esto este producto interno es la forma de killing una forma de killing en realidad la forma de killing está en G la tienen que restringir a la subalca de cartón T después la suben al dual etc hay varias cuestiones técnicas pero piensen que hay en estas cosas semisimples siempre hay un producto interno lindo naturalmente social entonces es un producto interno natural POC lo definimos como delta y j acá y estos no son otros que los pesos fundamentales y además de ser base de este látis que habíamos dicho de este retículo de todos los pesos nos permiten definir que son los pesos dominantes y son las combinaciones no negativas de combinaciones no negativas si hubiésemos definido en vez del sistema de raíces hubiésemos tenido un orden estos pesos dominantes que tienen un más ahí no es otra cosa que los pesos que son positivos con respecto a este orden ¿está bien? es otra forma equivalente definir los pesos dominantes pero bueno nosotros lo definimos así las combinaciones lineales enteras no negativas de estos pesos fundamentales ¿y por qué las definimos? porque acá viene el teorema del peso máximo teorema muy importante la idea la idea acá de las álcaras de lice semisimples es que las estructuras son bien rígidas muy diferente de lo que pasa con las nilpotentes las solubles hay infinitos ejemplos de infinitas cosas acá todos ya habíamos visto por ejemplo que la clasificación era bastante rígida digo son muy poquitas las que pueden ocurrir bueno acá hay otro ejemplo y es el teorema del peso máximo que te parametriza las representaciones irreducibles de dimensión finita con respecto a esto con los pesos dominantes ¿está bien? si uno tiene la idea es fácil de entender si uno tiene una representación fíjense que acá empecé a llamarle pi si uno tiene una representación pi minúscula no confundo con este pi mayúscula pi minúscula una representación irreducible de dimensión finita tiene un conjunto de pesos y con respecto a este orden va a haber uno que es máximo por eso se le llama peso máximo y esa es la asociación la vuelta es la complicada la vuelta es donde uno le da un peso un peso dominante y tiene que construirse de alguna manera una representación irreducible que cumpla esto que cuando vuelva sea la misma y eso se hace con módulo de verma una demostración que uno la ve una vez me parece preguntas hasta acá voy a abandonar las álgebras del I por un ratito preguntas sí, Gastón te veo con ganas no, no yo no te voy a decir que no hay preguntas ok entonces ahora pasemos a un grupo del I compacto semisimple le agregué conexo no me acuerdo en qué tenía que tener cuidado así que le agreguemos conexo entonces su álgebra del I es lo que habíamos pedido un álgebra del I real semisimple es compacto también es más fuerte que antes quería decir que la forma de Killing es definida negativa y tomamos la complexificación que es con lo que hemos estado trabajando tomamos un toro maximal que es un subgrupo abeliano conexo maximal entre todos los subgrupos abelianos conexos es el más grande no hay uno que lo contiene propiamente y tengo todo fresco porque hoy tomé un final de esta materia y y bueno el álgebra del I de esta es justa la subálgebra de Cartán del álgebra del IT del álgebra del IG y la complexificada es una o sea tomamos esta subálgebra a partir del toro maximal o si quieren al revés si quieren tomar la álgebra maximal va a haber un único toro maximal entonces tomemos ahora pi una representación del grupo por eso se me ocurrió ponerle phi porque la otra era representación del álgebra y ahora esta es del grupo pero bueno lo cambié en la mitad de las veces entonces tomo una representación compleja que acá es un morfismo que se le pide continuo o suave pero en realidad al final cuando uno asume que esto es compacto no hace falta un morfismo del grupo si le pedimos que esto sea complejo este espacio vectorial ya es complejo entonces cuando uno deriva toma la diferencial nos va a quedar una phi como antes phi minúsculo en la representación del álgebra después la extendemos linealmente y nos queda una de ellas y la notación que yo usualmente uso y no está del todo bien pero como que denoto pi a todas las denoto pi no importa si son representaciones a nivel de álgebra de la álgebra complexificada del grupo funciona muchas veces y otras veces no y déjenme denotar G-dual al conjunto de las representaciones irreducibles en realidad el dual este siempre hace énfasis en las representaciones unitarias pero cuando G es compacto coinciden con las irreducibles todo irreducible es de dimensión finita unitaria del grupo y déjenme plantear una representación bastante más complicada o acción o representación como quieran en el espacio de funciones así que tiene dimensión infinita espacio o véanlo donde quieran en el espacio de funciones suaves o el espacio de funciones continuas en G o en el L2 de G piénsenlo donde quieran acá nos ponemos un poquito con el análisis usé acción en vez de representación para no poner GL de esto medio feo para GL de esto pero sería así y la acción es la representación regular izquierda o sea toma un elemento en G y actúa en una función F para saber cómo actúa para saber cómo es esta nueva función lo evaluamos en X y da esto representación regular izquierda y el teorema es Peter y Weill un teorema de análisis donde el enunciado original dice que cierta base cierto conjunto es una base ortonormal o sea un resultado de análisis pero que a mí me gusta más este corolario es un corolario pero me gusta ponerlo directamente que nos dice esto esta representación pueden usar esto esto pero déjenme usar esto porque esto es un espacio de Hilbert ayuda mucho a varias cosas esta representación la representación del grupo G en este espacio se descompone de esta forma una representación existe uno sabe que existe una representación una descomposición en suma de irreducibles pero no es claro cuál es bueno esta es el teorema de Peter y Weill dice que acá el sombrerito hay que tener cuidado porque no es una suma directa la suma directa es solo una cantidad finita de cosas no nulas y no esto es una suma directa de Hilbert o sea esto es un espacio completo como espacio métrico etcétera pero no no entremos en detalles lo que quiero decir es que algo del análisis esto es un objeto del análisis L2 de G es un objeto del análisis y queremos hacer algo de análisis por eso estamos viendo lo describimos con Teori-Deli lo más algebraico posible que pueda haber en un charo Teori-Deli ok entonces ¿qué significa esto? bueno es bien preciso fíjense una pi y los elementos de acá ¿quiénes son? bueno a un elemento de acá le asociamos una función que en realidad es suave en particular es continuo está en el L2 entonces el teorema sería que esto es denso o que la suma directa de estas cosas es densa ese es otro enunciado equivalente del teorema de Peter-Deli ok pero bueno esto vamos a usar en un rato entonces nos estamos acercando a poder ya pasamos los preliminares de Teori-Deli ahora nos vamos acercando a lo de geometría lo que vamos a ver en la charla como que los problemas vienen de geometría así que tomemos un espacio homogéneo que a grandes rasgos no es más que es un grupo del I lo sumamos semisimple al G para un grupo del I compacto semisimple sobre un sub cocientado un subgrupo cerrado así que es compacto un cociente de compactos este es el ejemplo más clásico a la esfera uno lo puede ver como el cociente de este grupo que son las matrices D por D con ortogonales si quieren pónganle determinante 1 determinante A igual a 1 SO como quieran y acá viene una palabra que tiene que ver más con geometría estándar acá estoy ocultando un montón de cosas acá cuando digo estándar es que hay una métrica rimaniana muy particular entonces una métrica rimaniana es un producto interno el chiste es que esta métrica es la forma de Killing es casi la forma de Killing entonces en nuestro contexto es casi algebraico así que no entremos en detalles en la geometría rimaniana que hay detrás de esto y acá viene un objeto del análisis un operador el operador de Laplace Beltrú Laplaceano no lo vamos a definir ni siquiera lo definen las charlas de geometría menos lo voy a definir acá ¿por qué? porque va a venir dado de una forma muy algebraica déjenme decir una cosita más acá hay un G sobre H fíjense que en el teorema Peter y Bay le hablaban un G bueno pero como corolario nos dice que el G sobre H el L2 de G sobre H y si quieren pueden poner funciones suaves continuas lo que quieran hay que arreglar un poquito acá pero es esto fíjense que la diferencia es este H la diferencia con lo que había antes con esto es este H nada más entonces el teorema de Peter y Bay nos descompone esto ¿está bien? fíjense que la Aplaceano actúa en las funciones suaves acá y esto que están dentro de estas funciones de las L2 y lo bueno ¿por qué no definí el operador de Laplace? porque actúa en una función definida de esta forma ¿se acuerdan que habíamos definido en el filmín anterior acá quién era exactamente las funciones que define una Pi? bueno si tomamos una de esas funciones el operador de Laplace Laplaceano actúa por un escalar actúa por un escalar que encima es un escalar que tiene mucho que ver con el elemento de Casimir también el elemento de Casimir es un elemento de orden 2 en el álgebra universal envolvente algo técnico pero que se conoce mucho en teoría y que por ciertas cuestiones actúa siempre diagonalmente este elemento de Casimir entonces actúa en una representación irreducible actúa por un número esto es un número siempre es constante depende solo de la Pi y esto es lo que estoy diciendo entonces no valió la pena definir quién era este Laplaceano simplemente piensen que es la análoga a Laplaceano en Rn entonces lo que nos está diciendo el Pittery Baylum corolario es que el espectro de esto el espectro es esto es un operador así como las matrices tienen autovalores y autofunciones esto también entonces estos son los autovalores y estas son las autofunciones y qué son las cuáles ojo que se repite este número porque fíjense que acá pueden poner cualquier V y cualquier Phi acá acá Phi dejó de ser una representación disculpen ahora es alguien en el elemento dual de Vpi invariante por H entonces como puedo mover tiene cierta multiplicidad este autovalor es esto la dimensión de este espacio la dimensión de Vpi por la dimensión de entonces estamos muy cerca de plantear el problema tomemos gamma está todo esto fijo todo lo que vimos acá fijo y ahora tomemos gamma un subgrupo finito de G y cocientamos esto es un objeto geométrico si gamma actúa libremente va a ser una variedad de vuelta pero si no va a ser una orbifol cuestiones técnicas de geometría no se preocupen pero lo importante lo que quiero que les quede es esto es que el espectro cuando cocientaste con el gamma es lo único que cambió del espectro del G sobre H lo único que cambió fue la dimensión de este espacio nada más nada más ¿está bien? nada más que en esta parte de cita ¿está bien? solo en esta parte de cita y el problema es el siguiente ¿cuándo podemos asegurar que tenemos dos subgrupos finitos distintos gamma 1 y gamma 2 y que cuando cocientamos sus espectros mejor dicho los espectros de las replaciones correspondientes coinciden esto se llama en geometría isospectralidad estos espacios son isospectral y viene un problema muy famoso que se popularizó con un título de un artículo que se llama se puede oír la forma de un tambor a esto me refería he intentado hacer un énfasis al quebraico en esta charla porque si no hubiese explicado un poquito qué significa eso pero en definitiva eso este es el problema queremos buscar gamma 1 y gamma 2 para que estas cosas sean iguales para encontrar objetos isospectrales variedades isospectrales ok entonces voy a llevar esto a la próxima filmina que está acá entonces lo que estamos diciendo es que el espectro cuando cocientamos por gamma depende únicamente de esto entonces la conclusión es que si nosotros encontramos gamma 1 y gamma 2 que cumplan esto no me importa quién es el H bueno sí sí me importa quién es el H porque de hecho fíjense que como como esto es positivo digo para que este término acá aparezca esto tiene que ser positivo porque si sumamos cero veces esto no nos interesa ¿está bien? entonces lo que quiero decir es que esta unión se restringe acá lo copio de vuelta y ya lo copié se restringe a las representaciones irreducibles del G pero que cumpla esto que este número sea mayor a cero este dual se le pone o no es lo mismo la dimensión es igual ¿está bien? pero se restringe a ese H entonces lo que quiero decir es que si tomamos gamma 1 y gamma 2 que cumplan esto que cumpla que para toda pi que contribuye acá digamos ¿qué quiere decir que contribuye? que es una representación irreducible del G y que además este número es positivo ¿está bien? si cumple esto esto ya nos implica que tenemos isospectralidad ¿qué es lo que queremos en geometría? o toda la motivación que no no conté nos interesa variedades y suspectrales ¿está bien? el problema es que estas cosas son difíciles de calcular fíjense que gamma es un subgrupo arbitrario del G finito pero arbitrario entonces esto es difícil de calcular esto lo pregunté en math overflow y me dijeron que Jim Humphries me respondió que no que no va a existir o sería muy difícil y que solo me dio una referencia buenísima que en ese UO lo había hecho Costant en los 80 usando unas correspondencias de McKay o sea en el caso del grupo de Lee más simple ya era toda una teoría muy interesante así que en general era bastante improbable que exista algo más general y efectivamente y bueno entonces acá viene la idea acá acá terminé la motivación y acá viene algo de los puchitos que pusimos nosotros esto es más bien con Roberto y Juan Pablo acá viene la idea que no es en realidad lo que realmente pasó cronológicamente pero tomemos gamma lo supongamos lo sumamos dentro del toro máximo entonces va a ser abeliano lo supongamos acá entonces recuerden que lo que queremos es esto entonces lo vamos a intentar calcular ok entonces recuerden que el Bp se descompone de esta manera y acá viene este punto es la igualdad más importante que vale bajo esta hipótesis y no en general y es que el gamma fíjense no voy a hacer la cuantita porque no tengo tiempo pero el gamma está en el toro maximal es un elemento de gamma está en el toro maximal entonces el exponencial de alguien en la subalgebra de Cartán entonces va a actuar esta cuantita la podría hacer pero no tengo tiempo pero actúa en un elemento en este recuerden que esta es la descomposición en espacios pesos actúa en un elemento así diagonalmente exponencial de esto este mu evaluado acá va a ser imaginario puro entonces esto tiene módulo 1 igual tiene sentido pero actúa diagonalmente entonces que algo de acá sea invariante por gamma es porque cada una de estas componentes es invariante por gamma esta es la igualdad es la idea lo que lo que se nos ocurrió para poder calcular al menos en algunos casos este número ¿está bien? y después sigue más o menos simple esto porque esto ¿cuándo va a ser invariante? y bueno cuando este número sea 1 siempre ¿no? cuando este número sea 1 el b va a ser invariante o no no depende de cuál es el b va a ser cualquier b ahí entonces va a ser invariante cuando este número sea 1 que quiere decir que ese numerito de arriba es un múltiplo entero de 2pi ¿ok? entonces la suma esta se restringe a este retículo se puede probar bien fácil que es un retículo si tienen 2 van a ver que la suma también va a estar ahí entonces se restringe acá y en vez de seguir poniendo sobre gamma todo esto va a ser como ya lo pedimos acá todo esto entonces en definitiva uno sigue esta cuentita y esto es lo que lo que acá es donde volvió a aparecer las multiplicidades ¿ok? la dimensión de esto que es lo que nos interesa queda como una suma de multiplicidad suma de multiplicidad fíjense que acá desaparecieron los pesos porque bueno si alguien no es peso esto va a ser cero entonces no está mal poner una suma infinita total esto va a ser finito solo una cantidad finita de veces ¿está bien? entonces nos queda una suma sobre este retículo de multiplicidad acá está el link con el problema nuestro con los preliminares del principio ¿ok? entonces lo pasamos a aplicar me quedan 20 minutos lo pasamos a explicar en este en este caso muy particular tomen una esfera de dimensión impar que habíamos visto que el G se puede tomar como este y el H como este no hay una única forma pero tomamos esta y hace que la métrica estándar sea la esfera redonda etcétera no quiero entrar en detalles geométricos pero el toro maximal este es el más normal que se pide fíjense que son son como planos ahí esta es la subalgebra de cartán todas cuestiones técnicas y al gama no solo lo pedimos dentro del toro maximal sino cíclico cuando nos decía esto no respeta la cronología y es porque con Roberto y con Pablo estábamos interesados en este caso en espacios lentes desde el principio está bien nos interesaron estos casos después nos dimos cuenta que valía todo esto para un caso para un contexto más general pero nos interesaron estos espacios son interesantísimos desde un punto de vista topológico hay ejemplos hicieron muy famosos por la existencia o fueron los primeros ejemplos de espacios topológicos que son homotópicamente equivalentes quiere decir que todas las herramientas de homología y comología que uno le puede meter no son suficientes para distinguirlos topológicamente entonces se tuvo que inventar una nueva un nuevo invariante topológico que fue el invariante de Rey de Meister y bueno se hicieron famosos por eso y bueno terminamos haciendo geometría en ello no hay un link con el topológico en realidad sí pero nosotros no hicimos un link así que bueno más aún no solo lo supongamos esto dentro del toro maximal sino cíclico y se puede probar bien fácil que cualquier subgrupo cíclico es conjugado a uno de estos fíjense que estamos haciendo como este subgrupo lo podamos asumir dentro del toro maximal todo elemento puede es conjugado dentro del toro maximal y tiene un generador bueno lo asumimos y fíjense que son son como rotaciones en estos dos planos acá es una rotación por a ver si acerco un poquito más rotación por 2pi s1 sobre q son todas rotaciones en esos dos planos y y tienen orden q está bien cuando uno lo eleva a la q tiene orden q porque queda un coseno 2pi s1 que eso es 1 o sea va a ser la identidad de esto entonces este era el contexto que realmente estaba muy interesado a nosotros y acá viene unas cuestiones técnicas que me las podría pasar después vuelvo pero bueno lo que quiero decir es quienes son las representaciones unitarias de este grupo están parametrizadas digo quienes son los los ah bueno déjenme decirlo porque esto lo voy a usar recuerden quienes eran las raíces elementos en esto bueno no solo las raíces los pesos estaban acá los pesos está bien entonces definimos epsilon j acá definimos epsilon j acá como es un elemento del dual de este espacio entonces lo que hace es agarra este elemento y se lo manda devuelve hj hj epsilon j se define como cuando lo evaluas acá h y y obviamente es una base del espacio dual todos los epsilon j entonces nos quedan en términos de esta base los pesos dominantes fíjense que dominantes hace que sean es como un cono es como un cono y que tiene mucho que ver cuando uno lo pone reales a todo esto es la cámara de Bay la famosa cámara de Bay y recuerden que también habíamos hablado de esto de la suma no nos interesan todas las representaciones irreducibles sino las que cumplen esto bueno en este caso particular son unas muy lindas nos quedan pi cada epsilon 1 o sea el peso máximo de estas pi que van a contribuir en este caso particular son A1 epsilon 1 K1 epsilon 1 todo el resto es estos objetos son representaciones pero los analistas las conocen mucho no como representaciones no hay un grupo actuando por ellos pero son los esféricos armónicos ¿está bien? entonces esto es lo que habíamos visto antes el espectro es así y en nuestro caso particular ya puse G G sobre H ya puse el gamma nuestro gamma particular que es un cíclico entonces lo que queda es G lo que queda es G este número acabo de decir que es 1 pero no lo escribí acá este número ah ahí está la próxima filmina ya está este número es 1 lo acabo de mencionar muy rápidamente acá entonces desaparece y este este número se calcula me olvidé de decirlo esto esto en general es una formulita de Freud que depende del peso máximo que en nuestro caso es eso que son los autovalores de la esfera analistas lo conocen muy bien los autovalores de la plasiana ok cuando digo analistas es analistas armónicos entonces recuerden que es lo que nos interesa a nosotros esto este número este número que habíamos visto que era habíamos demostrado en un contexto más general que se daba entonces con Roberto y Juan Pablo logramos probar esto esto es algo muy básico en eso estaba probado es un ejercicio de práctico de un curso que la multiplicidad de estas cosas tienen esta fórmula pero en definitiva lo importante es que dependen de una de una de la norma a ver uno tiene los pesos acá me haría falta un cuadriculado provisario uno tiene los pesos ¿no? ¿qué son los pesos? son todos estos puntitos de acá ok este sería como el epsilon 1 este como el epsilon 2 entonces supónganse que este ¿cuál sería? 2, 3, 4 epsilon 1 este es el peso máximo entonces ¿quiénes van a ser los pesos de esta representación? los pesos van a ser este los que están adentro de esto en realidad no exactamente esos pero casi todos esos ok este no está por eso digo casi todos ¿está bien? pero todos los los puntitos estos que están por acá bueno déjenme dibujarlo por más que no estén en un detalle técnico pero vendrían a ser todos estos pesos los que están acá ¿está bien? entonces lo que hay que hacer es buscar ¿cuántos de estos pesos? ah bueno primero indico lo que quería decir la multiplicidad acá no hay gama todavía la multiplicidad depende de la norma o sea todos los que están en esta línea la norma 1 es la suma de los módulos esta sería como la esfera de la norma 1 todos los que están en esta línea tienen la misma multiplicidad si ahora bajamos y nos ponemos en esta línea van a tener toda la misma multiplicidad y así solo depende de la norma 1 entonces de vuelta esto es algo no muy difícil de calcular y se obtiene esto de la norma 1 entonces lo que logramos con este cálculo no muy difícil es probar que la isospectralidad la vamos a tener si solo si porque recién vimos esta idea en realidad pero acá probamos si solo si podemos volver por ser un caso muy particular a que estos látices recuerden que eran los látices de congruencia en este caso particular pero eran los látices definidos con una fórmula de esto todos los pesos que cumplen cierta cosa algo que tiene que ver con teoría del I pero acá está el gamma involucrado si estos son norma 1 isospectral qué quiere decir norma 1 isospectral es que dado un K fijo dado un K fijo en cada uno de estos látices retículos asociados al gamma y al gamma prima existe la misma cantidad de elementos con norma 1 eso K ok con norma 1 es K entonces es como que dimos una caracterización de algo del análisis de cuándo son isospectrales dos espacios lentes con una caracterización no sé cómo llamarle de combinatoria o algo de geometría discreta digo estos son retículos euclídeos incluso están en Z a la N todos estos están en Z a la N y que cumplen esto que si uno cuenta para cada K los elementos en cada uno de ellos con norma 1 igual a ese K dan lo mismo ese es el primer teorema que probamos y de vuelta probamos la vuelta gracias a como corolario de este lema ahora esto no fue la contribución de ese paper lo pongo así como para mostrarlo como motivación porque ese paper nos interesaba en otras cosas otros laplacianos no solo que actúan en funciones sino en pformas acá voy a ir muy rápido voy a abusar muchísimo de cuestiones técnicas pero tienen un espectro y la idea es que es muy similar a esto solo que las representaciones que aparecen acá no son las las de peso máximo K Epsilon 1 son otras fíjense los pesos máximos que aparecen cuando uno pone un P cuando está en una forma dos formas tres formas como que aparecen otras representaciones ok más complicadas porque las que tienen K Epsilon 1 eran las estéricas armónicas es de lo más simple en este en este contexto estas son bastante más complicadas y lo que logramos probar en su momento fue que esto así como en este caso dependía solo de la norma 1 uno le daba una multiplicidad y no te hacía falta para saber la multiplicidad te daban un peso para saber la multiplicidad solo calculaban la norma 1 no te interesaba cuál era solo la norma 1 bueno lo que logramos probar en su momento es solo te basta calcular la norma 1 y la cantidad de ceros de ese vector cantidad de ceros respecto a la base Epsilon 1 Epsilon 2 como que eso es lo que logramos en ese momento y fue suficiente probar que dos espacios lentes son P y sospectrales para todo P si solo si los látices correspondientes antes habíamos puesto norma 1 y sospectral ahora le agregamos la estrella este que lo que quiere decir es que en cada uno de los látices fijado K y L existe la misma cantidad de elementos norma 1 igual a K y cantidad de coordenadas nulas igual a L ok cantidad de coordenadas nulas entonces de vuelta esto vuelve a ser una caracterización más bien combinatoria de de esto que esto tiene una explicación geométrica que no quiero entrar en detalles se pensaba que que si dos variedades eran P sospectrales para todo P entonces eran fuertemente sospectrales y gracias a esta caracterización dimos el primer ejemplo de que se puede ser P sospectral sin ser fuertemente sospectral el ejemplo no me interesa mucho para esta charla pero la caracterización sí entonces ahora entra en juego Fiorella Fiorella Rossi Bartone motivados por todo esto acá habíamos dicho que nos bastó habíamos dicho que se sabía que la multiplicidad esta dependía de la norma 1 y de los ceros bueno lo que hicimos acá fue calcular calcularla esta multiplicidad en términos de esas dos cosas ya sabíamos que dependía de esas dos cosas las calculamos de hecho lo calculamos no solo para S2N sino para estos otros grupos clásicos también para S1U pero eso ya se sabía se sabe todo en ese caso y lo que obtuvimos es lo siguiente esta es nuestra fórmula explícita explícita también lo pregunté más overflow y me dijeron y va a ser difícil que haya una forma explícita y si tiene razón digo o sea si existe es porque es bastante lo suficientemente complicada para no animarse a trabajar pero yo tuve la suerte de que si fue lo suficientemente a pesar de que es feita pobrecita la fórmula muy larga muchos términos lo que ah esto solo parece o lo di en lo muestro solo en el caso que tiene la aplicación geométrica lo que en este artículo al aplicar esta fórmula tuve la suerte de que fue lo suficientemente explícita para describir esta especie la forma de escribirlo fue algo combinatorio con sumas geométricas series generatrices etc y y y se pudo extender la caracterización de antes que antes era peso espectral para todo p ahora se extendió un poquito a peso espectral para todo p desde 0 hasta un p0 cualquiera sea un p0 no necesariamente la dimensión del espacio una cuestión técnica gracias a esto se logró esto bien de teoría de ley se logró probar un poquito más en geométrica y para terminar doy otro otra fórmula en otro paper con chlorella esta no la no puede hacer ninguna aplicación pero de vuelta trabajamos en todos los grupos en estos tres familias de grupos clásicos y esta vez le dejamos fíjense el peso máximo déjenme mostrarles el peso máximo acá este peso máximo para el caso de SO2N era K epsilon 1 más epsilon 2 más epsilon P esta pinta eran los pesos máximos de esta forma para los que vale esta forma en este nos animamos a que este sea arbitrario a lo sumo K para que sea dominante fíjense que acá era 1 el epsilon 2 estaba con todos 1 son como muy particulares acá ya nos animamos a dejar dos dos arbitrarias si lo quieren expresar como en términos de pesos fundamentales esto que sería acá tengo que poner K menos L términos de pesos fundamentales es como combinación arbitraria de los dos pesos fundamentales primeros de los dos primeros pesos fundamentales y lo que se obtuvo es esto se obtuvo una fórmula ahí ya no me animo a decirla explícita si esta si esta era larga y difícil de usar la otra es mucho más difícil pero no contiene sumas porque a mí no me gusta llamarle cosas explícitas cuando contienen sumas por ejemplo sobre el grupo simétrico sobre todas las permutaciones como que eso crece tanto que ni una computadora se lo manda esta no esta no pero el corolario que salió de la fórmula que me parece sorprendente a mí es lo siguiente vuelvo para motivarlo a esto en este caso la multiplicidad solo dependió de la para los K y Y1 solo dependió de la norma acá nos metimos con representaciones un poco más distintas dependió de la norma 1 y de la cantidad de sexos y acá y digo sorprendente porque no me lo esperaba a partir de lo anterior no me esperaba esto y es que depende esta fórmula depende de la norma 1 y de fíjense no solo la cantidad de ceros sino la cantidad de ceros de 1 de 2 de 3 de todo número T hasta L-1 fíjense que L-1 tiene que ver con esto si uno se mete con fórmulas de el peso máximo de esto más 4 epsilon 1 bueno es rarísimo pero para para calcular el peso solo te tenés que calcular la norma 1 que es algo bastante fácil y contar cuántos ceros hay cuántos 1 cuántos 2 y cuántos 3 con solo eso ya podés calcular la multiplicidad de este peso que por cierto no hice mucho énfasis pero no hay muchas fórmulas pero que no son explícitas de esto hay formas muy difíciles de describirlo hay muchísimas porque es algo muy importante pero a la hora de calcular casi que se usa con exclusividad una fórmula que es la fórmula de Freud que más que fórmula es un método está la fórmula de Costant pero esa fórmula por ejemplo tiene una suma sobre el grupo de Bile que en general incluye un grupo de permutaciones entonces es difícil trabajar con eso las computadoras siempre usan esta fórmula de Freud entonces en principio uno siempre está interesado en tener cosas explícitas al menos en casos particulares y bueno este resultado a mí personalmente me sorprendió que se pueda decir en términos de que dependía la multiplicidad así que bueno eso es todo espero que haya sido leve y bueno muchísimas gracias bueno alguna pregunta o comentario acá viene Mariano ¿qué tal Emilio? ¿qué tal Mariano? no te veo no como se dice la cantidad de ceros es si agarras un peso con el dominante es la cantidad de hiperplanos de caras del arreglo de caras de la cámara en la que está metido ¿no? sí exactamente este número ZT es hay una cosa parecida las caras de esa cámara son planos del arreglo de hiperplanos ¿no? de los planos de reflexión de los afines que no pasan por el ceros los que pasan por el origen en el caso de los ceros pero acá estás contando los afines exacto hay un arreglo de hiperplanos que se llama el arreglo de Xi que aparece como una los combinatoristas lo miran como una deformación del arreglo de trenzas que es que justamente considerás estos hiperplanos que estás considerando mirá vos siempre termino aprendiendo algo que bueno que bueno lo que estás contando es justo la cantidad de caras de hiperplanos del arreglo de Xi en la que está el peso por ahí eso te dice cuál es la generalización en general mirá vos ¿cómo se llama? ¿arreglo de qué? arreglo de Xi S-H-I ah si buscas a Stanley tiene mil páginas de Xi pero por ahí la combinatoria de eso tiene que ver con justo lo que estás contando muy interesante Mariano muy interesante bien 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 claro quizás a los combinatoristas no les hubiese impresionado sorprendido como amigo muy bueno muy bueno muchas gracias alguna otra pregunta vamos con Pablo hola Emilio gracias por la charla muy buena yo tengo una pregunta que es muy parecida a la de Mariano pero en lugar de pensarlo como arreglos hiperplanos ahí adentro hay otras fórmulas para contar multiplicidades de pesos pensándolo como contar puntos dentro de polítopos en espacios de dimensión más alta que el que el cartán porque ustedes el reticulado que tiene es un reticulado dentro del cartán sí pero si uno pasa como a un espacio de dimensión mucho más alta entonces es como que no cada espacio de peso sino cada vector está parametrizado por algún puntito en ese espacio necesitas muchos más parámetros para contar esos puntos tenés la teoría de Erhat que ya por ahí va sé que aparece de un montón de maneras así que por ahí sí no es la que yo conozco yo la conozco como que parametrizás por puntos enteros elementos de bases distinguidas como bases canónicas o bases help and settling en tipo A ok pero el punto es que el reticulado ese que ustedes tienen se debería poder upgradear fácil a un reticulado en ese espacio más alto porque a fin de cuentas hay una proyección de ese espacio a los pesos y ustedes simplemente están levantando la estructura de pesos el reticulado simplemente deja pesos de un lado y del otro no no es que hay pesos que aparecen con menos multiplicidad que en todo el módulo o está todo o no está entonces no ahí no sé si estoy de acuerdo tendría que pensarlo bien si está todo pero pero sí probablemente sí si está en el si tu grupo está dentro del toro seguro que sí porque tiene que conmutar claro claro sí tenés razón perdón bueno entonces quizás otra manera de entender estos que te aparezcan estos ceros o bueno estos hiperplanos es upgradear a ese espacio un poco más grande porque ahí estas estadísticas afines muchas veces se convierten en arreglos clásicos porque en lugar de decir que el ahí vale t está diciendo que la componente que corresponde ahí pero que aparece en un lugar un poco más adelante tiene que ser cero entonces como que la combinatoria de esos valores de esos valores pasa a ser una combinatoria de posiciones adentro del vector entonces todas estas parametrizaciones enteras por ahí hay una versión de Erhard no lo sé pero la pregunta era si habían ido a mirar si en esos lugares esto tenía alguna interpretación más combinatoria si habíamos ido a mirar la respuesta es sí si hayamos logrado algo es otra cosa y nos mandó a mirar Michelle Bern nos escribió y ella hace no sé si te referías a ella dio un curso con cosas que vos mencionaste o son otras las que mencionaste ¿te suena a Michelle Bern de que ha contribuido a ese contexto una de las cinco o seis versiones que sé que están dando vuelta bien y sí la respuesta es definitivamente sí seguramente esto se puede ver bueno se ve seguramente se puede ver de otra manera pero la respuesta a la pregunta que todavía no hiciste si lo logramos entender de la otra forma esa es no por mi parte estuve leyendo un montón de eso yo sabía un poco de teoría de Erhard que la de Michelle Bern es con teoría de Erhard y no logré encontrar algo lo explícito que yo buscaba quizá fue por culpa de yo no haber podido mejorarlo digo hay una fórmula y después hay que empezar a ver que se puede simplificar cosas y yo no logré lo otro entonces la respuesta es que yo no logré encontrar este mismo resultado con otro método esa es la respuesta pero así se puede seguramente se puede y por eso a mi se me complica mucho trabajar en este tema porque hay tantas herramientas distintas trabajando en esto que uno no puede y después de todo yo hago geometría entonces como que me gustan los grupos de Lee Compacto en todo caso pero meterme con cosas tan avanzadas me complica muchísimo no sé si bueno gracias yo tengo una pregunta para vos porque sé tu nombre Paula pero no sé tu apellido te veo como te va para el próximo no falta la cámara móvil no me toqué porque se desconecta todo alguna otra pregunta suponía que eras vos Pablo porque había visto que el año pasado habían hecho algo con algún curso de lectura ¿cierto? ah ya se te fue el micrófono así que bueno ahí para se lo paso no te entendí lo último que dijiste no que el 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 cuatrimestre pasado no habían hecho no habían se habían puesto a estudiar con con Charlie y Fiore algo de esto no justo de eso pero sí estuvimos ok ok estuvimos mirando representaciones de Lee ok ok hay alguna otra pregunta parece que no así que agradecemos por la charla gracias 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 padre gracias de la charla